¡Ajá! ¿Cuántos libros hay que dejar? ¡Déjatele! ¡Usted con 50 más! ¡Agua que estoy filmando los pies! Esta va para el internet El que tenga cuentas pendientes con la justicia Ponga así una máscara No digas porque el Chibu trae la de la parquita ¿Es que es Chibu? Eso está bueno Ahí viene, ahí viene Dijo Topa que va a venir Topa que va a venir Toma que está llegando Toma que está llegando